... Largaron el Handicap Juan Alberto Maldotti. Sale rápidamente a hacer la delantera el número 2, Leona Mística, pequeña ventaja sobre el número 8, regata, más abierta carga el número 13, Indomita Seattle, recorren ya los primeros metros de carrera. Ahí lucha en la vanguardia abierta al 13, Indomita Seattle, pequeña ventaja sobre el 2, Leona Mística, cerca, lo viene haciendo el 8, regata por dentro del 7, Princesa Wild. Gana terreno desde el fondo del número 3, Yumara Chica, pasan por la señal de los 700, las participantes de la sexta carrera, porque con el codo van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, y ahí lucha en la vanguardia. Abierta al 13, Indomita Seattle, pequeña ventaja sobre el 2, Leona Mística, cerca, lo viene haciendo el 7, Princesa Wild, más abierta, viene atropellando el 4 a la murguita, descuentan ya los últimos 300 metros de carrera, continúan luchando, cabiza, cabiza por la primera ubicación, 3, Indomita Seattle, saca pequeña ventaja sobre el 2, Leona Mística, en larga tropezada, lo viene haciendo el 4, la murguita por dentro del número 7, Princesa Wild, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, abierta al 4, saca ventaja sobre el 13, en larga tropezada, lo viene haciendo el 3, pocos metros por el disco, sin por el 4, la murguita, con apreciable ventaja, y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!